al final del día todos estamos dentro de la misma barca y hay que seguir remando sí, 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 y como que de pronto, no sé, hay, bueno, habemos muchas personas en las que de pronto el hecho de querer emprender algo, pues solamente diferente, lo que sea como que tú llegas a cierto punto por querer decir, ¿sabes qué? voy a hacer esto, no sé qué y a veces resulta que tus justamente amigos más cercanos, tus familiares y es como de que no te apoyan, o sea, de las personas que tú más esperas el apoyo resulta que no lo tienes y entonces hay como un conflicto, ¿no? de que dices, ay, ¿cómo? o sea, y como que, no sé, el hecho tan sencillo como este podcast que las personas, o sea, como de pronto más llegadas a mí es de que ay, Gloria, ¿qué quieres haciendo de eso? comentarios así, güey, y que tú dices excuse me, ay, no sé, de que a ver, ¿qué? este, o de que, ay, empiezas típico, ¿no? de las, de que empezamos o que tal vez también siempre lo hemos hecho de que de pronto te pones en cámara con tu celular y luego, ay, ya te creas influencer y cosas así, y que tú dices, güey, o sea, ¿por qué les molesta el hecho que tú quieras emprender? y de pronto, claro que sí, obviamente, llegar, imagínate, si les molesta el que empieces a emprender, ahora imagínate cuando ya tengas el éxito, el éxito, de que wow, y tristemente surge, pues con las personas como de que más allegadas a ti, más allegadas a ti, exactamente, entonces, ¿tú qué, qué me puedes contar? o sea, por ejemplo, yo tengo una duda, yo siempre pienso, un influencer no empezó con cinco mil seguidores, con diez mil, con cien mil, obviamente empezaste con una cuenta normal como todos, y obviamente, o sea, por ejemplo, tú que tienes como, pues, suficientes seguidores platícame tú un poquito así como de tu experiencia mira, yo, yo lo comencé como hobby, o sea, yo nada más compartía, compartía, compartía nunca lo hice consciente de en lo que podía llegar o en lo que podía convertir, sin embargo, siento que si tú tienes la meta ahorita de, no sé, un ejemplo, ser influencer ¿por qué? porque me gustan las redes sociales, porque quiero ganar dinero porque se genera también, por lo que tú quieras hay que trabajar en ello, yo que hice, sinceramente, yo creo me considero un poco afortunada, porque yo compartía mi vida diaria compartía mi familia, mis cosas, y fue creciendo, 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 creciendo hasta que hubo un momento que dije, mucha gente me está viendo o sea, no sé, y me empezó a dar inseguridad o sea, antes vacía, porque entre más gente, es más, entre más gente tenía ahora más inseguridad tengo, entonces, ahorita, yo en el tema de redes sociales yo puedo decir, le tengo miedo al éxito ok, pero en otras partes de mi vida no le tengo nada de miedo al éxito o sea, yo estoy progresando mucho, pero en esa parte yo siento que estoy un poco estancada pero porque yo así lo quiero o sea, porque yo no alimento si yo me pongo a alimentar esa red social, me pongo a crear cosas, contenido, yo sé hacerlo y lo sé hacer bien pero no lo he querido hacer, y no es por flojera y nada, simplemente es pues porque me da un poco de miedo de, a ver, y si un día vivo de aquí y luego ya no quiero trabajar y luego si un día se acaba o sea, como que también, o sea, ves todos los posibles y también pues por falta de tiempo pero de ahí en fuera lo que tienes que hacer es si tú, ese es tu sueño, o sea, párate y hazlo, o sea, no todas las personas corren con la, con la suerte o de que, ay, me empezaron a seguir de repente o me pegó un video o, no sé es muy fácil ahora salir en la tele y que todos te sigan por eso